¿Quieres saber cómo reconstruir tu relación después de una infidelidad? En el video anterior te conté la primera etapa, la de reparación. En esa etapa sanamos el daño que hizo la persona infiel a la pareja y trabajamos en la comunicación y empatía para asentar las bases para esta etapa que es la 2, que es la que te voy a contar en este video. La segunda etapa de nuestro método de reconstrucción de pareja se llama reconexión y es cuando hacemos una revisión de la pareja en general. Descubrimos los motivos individuales que tuvo el infiel para cometer ese adulterio tan necesario para lograr la sanación. Luego el terapeuta experto va a acompañar a la pareja a que recuerden cómo se sentían dentro del vínculo previo a la infidelidad. De esta manera se descubren los aspectos insatisfechos de cada uno y la responsabilidad que tuvieron frente a la crisis. Esta es una etapa donde la pareja se vuelve a conocer, ya habiendo hecho el duelo de esa relación ideal que murió. Hacemos mucho foco en la reconstrucción de la confianza para que ya no dependan de esos reaseguros que acordaron en la primera etapa. El objetivo ahora es volver a confiar en la palabra del otro sin necesidad de muestras de acciones constantes. Por ejemplo, si habían acordado enviar el GPS para saber dónde estaba la otra persona, ahora tratamos de que eso no esté más. El terapeuta también los va a acompañar a diseñar juntos la pareja que quieren tener y luego a compararla con la que realmente tienen para entender cuáles son los objetivos para esta nueva etapa de la relación. También van a construir nuevos acuerdos que satisfagan las necesidades de ambos, pero no solo en el plano sentimental, sino que también puede ser, por ejemplo, en los acuerdos que tenga la pareja respecto a las finanzas. Esta segunda etapa suele durar entre 3 y 4 meses con sesiones quincenales. Y cuando termina, ambos vuelven a sentir que se eligen mutuamente para construir un futuro con mucha más confianza y conexión emocional. No te pierdas la tercera y última etapa en el próximo video y de la descripción para más información.